El reino de los cielos, bienaventurados los tristes, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán altos. Bienaventurados los limpios de corazones, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois cuando os mandijeren de vosotros todo mal por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Grande la tierra. Si la sal pertiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad aceptada sobre el monte no se puede esconder. Y se enciende la luz y se pone debajo del bulón. Sino en el castelero y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a quitar la ley de los profetas. No he venido para evadirla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilio perecerá la ley. Sino que todas las cosas serán cumplidas. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, así enseñará a los hombres y muy pequeño será el reino de los cielos. Oíste que fue dicho los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que matara estará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si trajeras tu presente en el altar, y ahí te acordaste que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, y vuelve primero en la mitad con tu hermano. Y luego ve y ofrece tu presente. No sea que acondezca, que te entregue el juez, el juez te entregue al ministro y seas echado a prisión. De cierto os digo que no saldrán de ahí, hasta que paguen el postre exportado. También fue dicho los antiguos. No cometerás a dulce. Yo pues os digo, que cualquiera que pide a una mujer para colisearla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho fuese ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que es mejor que pierdas uno de tus miembros, y no todo tu cuerpo sea echado a tus tiernos. También oíste que fue dicho los antiguos. No te perjurarás, pero cumplirás con el Señor tu juramento. Yo pues os digo, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el trono de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es tierra del gran reino. Ni por tu cabeza curarás, porque no puedes hacer uno de tus cabellos de blancos a negros. Matea vuestra verdad, sí o no. También fue dicho los antiguos. Amarás a tus enemigos y aborrecerás a tus enemigos. Yo pues os digo. Amarás a tus enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, yo os persigue, para que estéis hijos de vuestro Padre que estén los tiempos. Que hace que su sol salga sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e impulsos. Porque si amáis a los que os aban, que ganadón tendré. No hacen así también los publicanos. Y si saludaréis a vuestros hermanos. Que hacen y se mal. No hacen también así los publicanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que estén los tiempos. Sed perfecto.